12, Reverendo Tom, sexto, el 11, Cacique, Iowa. El ganador de esta competencia, Soldier Top, fue criado en el aras Dompila, Stud Dompila, cuidador Mariano Iparraguirre, Jockey Roberto Quinteros. Carrera ganada por tres cuerpos, del segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo empleado, 59 segundos con 45 centésimas. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente el número tres salió a la ventaja, estirando la ventaja sobre el 10. El cuerpo queda el dos, muy cerca el uno, muy cerca el dos, el número cinco, porque desde el ocho, a medio cuerpo viene avanzando a competir un brazo por la estrella de la cancha. Están llevando la señal de marcatoria de los 700 metros, el 10 por la estrella de la pista, estirando la ventaja sobre el 3. A tres cuerpos lo hace el competidor número cinco, medio cuerpo está el 2 por la estrella de la pista, pasará a ir avanzando el 12, abierto, luego lo hace el 8, muy cerca el 6, el 1, varios cuerpos el 4, cuerpo y medio lo hace competidor número 11, a dos cuerpos el 7, lejos desconectado el número 9, cierra la marcha. Últimos metros del core ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco, y el número 10 conservando la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos lo hace el número 5, medio cuerpo está el 2 por dentro, más atrás viene avanzando el competidor número 12, luego lo hacen el 1, el 6, el 8, el 7, 150 metros finales, y el número 10 en la delantera con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, a cuatro cuerpos lo hace competidor número 5, tres cuerpos viene avanzando el 12, el 7, pocos metros para el disco, y el número 10 con la ventaja sobre el 3, más atrás el 5, y cruzaron el disco. Dividendos, Dividendos de decimocuarta carrera, ganador por el número 10, 1 con 70, a segundo 2 con 35, a tercero 1 con 10, del número 3, a segundo 2 pesos con 50, a tercero 1 con 10, del 5 a tercero 1 peso con 10, exacta, 10-3, 16 pesos con 60, imperfecta, 3-10, 10-3, 12 pesos con 20, trifecta, 10-3, 5, 25 pesos con 25, la doble, 11-10, 89 pesos con 70. y, 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 Gracias.